hola qué tal bienvenidos a mi canal a punto espero se encuentren todos muy bien que es intreping challenge en costa rica bueno muchachos es una serie de carreras y en mi caso nos fuimos a hacer una que se llama open que es como la carrera de obstáculos así comienza nuestro día porque nos fuimos a amanecer por allá en san gerardo de dota creo que esto es en san josé o muy cerca y nos quedamos en esta pequeña cabaña porque pues todo estaba como súper lleno porque fue muchísima gente y pues la mayoría de personas hacen lo mismo que hicimos nosotros se van un día antes pues para no llegar así como muy cansados del viaje el mismo día que es la carrera y pues eso es lo que hacen básicamente se quedan como en un hotel o en alguna cabaña como estas pero eso sí un frío el hijo de madre bueno muchachos luego pasamos a desayunar y les voy a contar un poquito acerca de esto todo comienza cuando una clienta me dice quiero ir a este lugar quiero hacer esta carrera pero no quiero ir sola y pues me invita y yo le digo que sí y pues comenzamos con esta aventura espero les guste mucho muchachos la verdad no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando comenzamos por el clima ya que como estamos como del lado de la playa la altura en este lugar nos afectaba muchísimo en cuanto a la respiración sin embargo pues no nos fue tan mal como siempre me encanta grabarles un poco acerca del recorrido porque los lugares son hermosos y pues llegamos al hotel sabedre y pues lo que comienza todo llegamos llegamos a la entrega de los paquetes muchachos porque hay que hacer la fila por acá ay marica ya me arrepentí ya me quiero ir a 30 dólares entonces es importante pues mantenerlo seguro y hay mucho lodo entonces para evitar entonces nada más lo ponen como si fuera a púmelo y lo aseguran aquí con el vest bueno nos acomodamos porque pues prácticamente salíamos ya casi y pues nos tocaba calentar y toda la vuelta que yo también pues lo quise hacer y vean muchachos yo no he subido vídeo porque o sea no porque no quiera porque este canal a mí me ha alegrado el alma sino porque se me complicó un poquito la vida en cuanto al tiempo entonces muchachos y diosito les pone a este canal en su camino usted se suscribe le da mucho amor y pues si estoy más activa en tiktok la propia pirámide o sea dónde está mi camisa así como está me lo congían pirula y ya está ay madre que que nerviosa gracias gracias bueno pues si ustedes ven en la parte de atrás todo el mundo está calentando y toda la vuelta yo también y pues nada no sabíamos a qué nos enfrentábamos hasta que escuché una señora y yo la grabé y les quise compartir a ustedes porque ellos van a narrar la historia mejor que yo pues acerca de qué se trata eso miren esto tan bonito que tiene el hotel no sé cosas lindas de la vida yo nunca había visto estos pajaritos tan cerca a mí me gustaron mucho bueno pues se comenzó este hijo de madre les voy a dejar el vídeo de la señora el primer obstáculo creo que fue bueno eso es cuesta y por arriba y esto es infinito ok o sea que voy a dar no es que para que les voy a mentir yo no yo digo cuando va a terminar de subir y luego es más ostinado a bajar como todo lo que usted sube yo creo que son 5 kilómetros de subir y 5 kilómetros de bajar háganle no no es que sí porque les voy a decir que está fácil es primera vez que lo hace primera vez en la vida y última no es la primera vez no, 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 que se quinceanar esta vara el primer obstáculo es es esta vía fácil unas pesas amarradas en un mecate, jalarlas y subirlas hasta arriba y luego hay unos chancos ahí hay que subir si no hace palabras, subirlos hasta aquí usted lo sube diga lo de nuevo muchachos que ya se lo sube esto está fácil es nada 5 kilómetros de subir cuando ella está que vomita de subir ahora sí 5 para abajo pero en esos 5 kilómetros va a ir haciendo obstáculos el segundo obstáculo es un chancos ahí agarraron verdad y usted tiene yo me lo metí aquí porque ya que iba a hacerlo subir no lo subí aquí tiene que recorrer una distancia dar la vuelta volver a bajar aquí y luego hay una pesa y dos pesas aquí volver a hacer el mismo recorrido y otra vez regresar donde estaba y luego ese de escalar que lo intenté hacer ¿para qué lo iba a hacer? ¿para qué me iba a cansar? intentando subirme y ahí no voy cansada subirse un mecate y llegar hasta arriba y tocar ¿para qué voy a intentar hacer eso? si yo sé que nunca he ido a lo hecho y no lo voy a hacer no pasa nada si uno no lo hace le suman dos minutos a su tiempo lo sancionen con tiempo pero nosotros pero tienen pero yo creo que ustedes no ustedes vacilen disfrútenlo hay muchos barriles de eso es lo más fácil hay muchos barriles de pasar ahí por debajo ajá pero ya era que me costó esas esas como esas cositas esas de subir la malla como una pared no 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 bueno muchachos la verdad ella contó muy completo todo había que subir una montaña cinco kilómetros dieciocho obstáculos no tengo en sí videos de los obstáculos porque pues nos llevamos el teléfono aparte del clima llovía y eso pero más o menos esto es lo que nos tocó hacer yo no llevaba ni media hora y a mí me dio un cólico o un vaso como decimos en Colombia y pues eso hizo que me demorara bastante porque no se me quitaba y no se me quitaba no sé si era por la respiración como sea pero bueno eso pasó conmigo los hicimos dos y menos uno que fue trepar la cuerda que la señora no pudo pero pues tampoco estuvo tan mal nos demoramos dos horas veintiocho minutos amigos esto fue todo espero les haya gustado este video tanto como a mí gracias por acompañarme en cada aventura acá en Costa Rica que amo mucho este canal gracias a mi compañera que me invitó y podemos llegar sobrevivimos solamente un obstáculo no logramos pasar bueno y yo creo que gracias a esto que yo me camuflé sobreviví son unos bocadillitos hidratantes amigos esto es todo espero les haya gustado este video nos vemos en un próximo video bye bye y otra cosa preparen para que el año que viene vayan vayan muchachos tienen que ir porque esto está súper divertido es para todo público así que pues nada no tiene que ser bien ni nada nos vemos chao nada no ya ya bueno ya 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 Gracias.